López-Gatell, te admiro más de lo que crees López-Gatell, día con ti 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 pero está con oxígeno, todo controlado. Nos cuenta un médico que tenemos mucha suerte, porque en su ficha de ingreso pone candidato a UCI. Esa es la parte más cruel y tremenda. Significa que muchos otros no lo son. ¿Que no van a intentar salvarles? ¿Por qué no hay capacidad sanitaria para todos? ¿Es en serio? En 2020 en España se van a morir personas porque no hay hueco. Ni medios para atenderles. Y entonces pienso en mi amigo y sus abuelos, muertos hace dos días, y me planteo lo que será vivir en un ancillo de ancianos. No sé qué decirle. No sé cómo ayudarle. Papá es candidato a UCI, y menos mal. Porque cuando creemos que ya está a salvo, de pronto una tarde llega una crisis respiratoria grave. Horas de incertidumbre. No respira. Se ahoga. Médicos y enfermeras hacen lo que pueden. Ángeles de la guarda. Le cambian de habitación. Ahora tiene una máquina que infla sus pulmones. Le dicen que si no aguanta le tiene que intubar. Que las siguientes 24 horas son cruciales. En casa, el infierno a distancia lo vivimos como podemos. Mi madre pasa horas mirando al celular, que no suena. Esperando noticias. Llegan resultados del último análisis. Oigo a mi madre decir algo de principio del fallo multiorgánico. ¿Es en serio? ¿Se va a morir? ¿Mi padre? El vikingo que puede con todo, puede que no resista las últimas horas. No voy a volver a verle. Ni siquiera me he despedido. Cambian de medicación. Van probando una y otra. Intensivistas, neumólogos, internistas, enfermeras están desconcertados. Se nota. Los días en mi casa son interminables. Hemos dejado de jugar. Ni siquiera por chico online. Mi madre no entiende el celular. No quiere hablar con nadie. Yo hago lo que puedo. Cocino, gestiono la compra que vecinos y amigos nos traen amablemente. Siempre faltan pimientos. Seguimos en aislamiento domiciliario. No podemos pisar la calle. Mi madre pasa horas al teléfono buscando noticias de la evolución de mi padre. Las noches son más largas aún. Desfilamos en vela por la casa. Nos encontramos en la cocina o en el baño. Cuatro de la mañana. Nadie puede dormir. Papá, por favor, respira. Y de pronto, empieza a remontar. Milagro. Su antiguo compañero de habitación no lo supera. Pero papá sí. Ya está. Los análisis empiezan a estabilizarse. La saturación de oxígeno con el respirador se mantiene por encima del 90%. Eso es bueno. Pasan los días y nos dicen que si sigue así, puede volver a casa. Ese día de pronto me entero de que el coronavirus no solo produce neumonía. Empiezan a hablar de una fase trombótica. ¿Qué es eso? ¿Ahora coágulos en el pulmón? ¿Que esto no era una gripe que solo afecta a los ancianos? Mi papá vuelve a casa. Antes de darle del alta, el médico le dice que no sabe qué secuelas va a sufrir. Puede que no pueda volver a caminar sin agotarse. Los pulmones están dañados. Estamos nerviosas. Pero vamos a volver a verle. Los vecinos salen a los balcones para recibirle. Un gran abrazo a distancia. Maravilloso. Y lloramos. De emoción. Nervios. Pero otra vez aislamiento en la habitación. Otra vez cloro, termómetro, pulso. Está muy débil. Pero está en casa. Ya está. Se acabó. Pasan los días. Mentira. No ha acabado. Los pies de papá se ponen azules. Sigue la maldita fase trombótica. Mi mamá le pincha heparina a diario. Satura el 91%. Hoy voy a cocinar pasta con verduras. Yo elijo el menú a diario. Mi madre pasa por la cocina, por el plato y me dice que está incomible. Demasiado salado. Mi hermana y yo no lo notamos. Acabamos de perder el gusto. Mi madre empieza a encontrarse mal. Mi hermana y yo también. Más termómetro, más pastillas. Y un día empezamos a encontrarnos mejor. Mi papá sale de la habitación después de un mes encerrado entre cuatro paredes. Ya está. Se acabó el infierno. Mentira. A los quince días empiezo a vomitar. Me duele. Me muero. Como si me estuvieran clavando una espada en el estómago. Mamá llama al 911. Noche sin dormir. No soporto el dolor. La cabeza me va a estallar. Acaban de empezar las migrañas. Al día siguiente mi madre está leyendo un libro para desconectarse un rato de todo y de pronto deja de ver por un ojo. El oído empieza a dolerle. Ha perdido la vista y está sorda. Creo que esto no era una gripe. No se va a acabar nunca. Otra vez hospital. Mi madre a oscuras, tumbada en una habitación. Con esto tampoco contábamos. El coronavirus tiene un rebrote. Pero si ya estábamos bien. Esto se había acabado. Me muero de dolor de estómago. Mi cabeza va a estallar como si un látigo la atravesara desde la nuca hasta el ojo. Más medicinas. Y seguimos sin pisar la calle. Hablando de cambio de fase a todas horas. Me da igual. Yo sigo en arresto domiciliario. Soy un bicho contagioso. Me he hecho pruebas y ha dado IgM positivo. Eso significa que mi cuerpo está peleando contra el virus. Mi hermana una noche empieza a encontrarse mal. Se cuesta respirar. Otra vez hospital. Satura el 93%. Sus lempusitos están bajos. Su cuerpo está peleando contra el virus. Y de momento no está ganando. Pero no se suponía que no afectaba a los niños. Me cuento un amigo que un hombre de 46 años ha caído desplomado en la calle con sus barras de pan bajo el brazo. Infarto fulminante. COVID positivo. ¿Esto no era una gripe? Las medicinas. Cortisona. Nos hinchamos como globos. Me duele la cabeza. Odio la migraña. Odio el coronavirus. Y odio a esta sociedad de mierda que se ha olvidado de lo importante. Nuevos síntomas. Las venas se hinchan. Las manos de mi hermana se vuelven naranjas. Tengo moretones. Tengo hipotermia. 38.2 de fiebre. Náuseas. Me mareo. Oigo a la gente haciendo deporte en la calle. Veo desde la ventana grupos de adolescentes en bici haciéndose imbéciles. Sin distancia. Sin mascarillas. Inconscientes. Son una bola de inconscientes. La cabeza me mata. Puto bicho. Y pienso que otras familias van a tener que pasar por este infierno. Porque la gente no sabe. No conoce. La verdad. La verdad es la siguiente. Este virus es desconocido. Desconcertante. Ataca cuando menos te lo esperas y donde menos te lo esperas. Ahora tengo claro que no. No es una gripe. No solo afecta a los mayores y personas de riesgo. Me he repetido a las pruebas. Ya no soy positiva. Pero tampoco he creado anticuerpos. Después de todo esto no soy inmune. He cumplido 20 años y el único regalo que realmente quería era ser IgG positivo. Entrar en el club de los inmunes. Nos dan de alta domiciliaria. Después de dos meses y seis días podemos pisar la calle. No tengo miedo. Ya lo he pasado. Sé que hoy no contagio y estoy convencida de que si lo vuelvo a pillar no va a ser grave porque mi cuerpo va a saber frenarlo. O eso quiero creer. Y a pesar de todo, cada vez que quedé con mis amigos, que por fin ha llegado el momento, cada vez que salga por la puerta, actuaré que hace como hace dos semanas. Igual que hace un mes, como si siguiese contagiada. Mascarilla en boca todo el día, alcohol en manos y por desgracia, distancia social. No por mí, sino por los demás. Por evitar traer de nuevo el virus a casa y que tú también lo lleves a la tuya. ¿Te imaginas lo que sería no volver a ver a tu padre? ¿Te imaginas que por hacerte una selfie con tu amigo, tu madre sufriera un derrame cerebral? ¿Te imaginas cómo te sentirías si algún cercano enfermera de verdad? Me llamo Eva y seguiría actuando como si fuera un bicho contagioso. Y tú también deberías hacerlo. Así ha pasado la cuarentena mi familia. Eva, impresionante lo que acabo de escuchar. Escuchar lo de tu voz fue realmente impactante. Mis manos me sudaron. Pude sentir esa desesperación. No sé cómo expresarlo, cómo ponerlo en palabras. Pero ha sido realmente muy impresionante lo que tú y tu familia han vivido estos tres, cuatro meses. Y pues, vamos a agradecerte y mandarte un abrazo desde México hacia Europa. Y pues, bueno, no sé, tendrás un... No, gracias, gracias a ti por permitir que la gente en México y pues de donde nos vean pudieran conocer un poquito de mi experiencia, de mi familia y de cómo combatimos la enfermedad. Pues, bueno, muchas gracias. Te mando un aplauso para lo fuerte que eres. Impresionante. Gracias. Y bueno, chicos, gracias por ver este video. No se los suscriban. Ah, no es cierto, ¿verdad? Ella es mi amiga Gaby. Gaby Cuevas. Hola. En el papel de Eva, que la invité a mi programa para que compartiera esta carta. Espero que les haya gustado. Gaby es actriz, así que creo que fue el papel perfecto para ella. Espero que también se haya... Bueno, hayan sentido lo que yo sentí, que sus manos les hayan sudado cuando la escucharon. Gracias, Gaby, por estar en el programa. Muchas gracias a ti, Joshua. La verdad, encantada, encantada de poder leer esta maravillosa carta que es una experiencia real de cómo se vive esta enfermedad realmente. Y sobre todo, pues, para que podamos hacer, quienes todos tengan esta oportunidad de escucharnos, que hacemos un poquito de conciencia, un poquito de más conciencia de que este virus no ha terminado, de que sigue la pandemia y de que si sales nos podemos contagiar, de que nos cuidemos, de que si te cuidas tú, nos cuidan a todos. Entonces, pues, gracias por permitirme dar vida a esta lectura de esta maravillosa chica que nos comparte a todos. Así es, pues. Bueno, ahora sí, un aplauso para ti. Bueno, voy a dejar sus redes sociales aquí, abajo de Gaby, también de Eva, para que la vayan a seguir. Ah, bueno, también, como les dije, es actriz, actriz de teatro. Me comentabas, ¿no?, que tienes unos proyectos ahí pendientes. Sí, pues, estaba, tenía un proyecto ya, me quedé a mitad de temporada en teatro en corto, con una obra que se llama Me extrañaste. Entonces, bueno, aprovecho tu espacio para hacer la bonita publicidad, ya que muy pronto vamos a empezar a reanudar, se van a volver a empezar a abrir los teatros. Por favor, apoyen, apoyen a ir al teatro. Van a haber medidas de, justamente, de seguridad para estos casos. Va a haber menos capacidad en cada teatro, pero, pues, bueno, los invitamos a desapanarnos un poco de todo lo que ha pasado, a entretenernos. Es una comedia, es una comedia muy divertida, teatro en corto, son obras de 15 minutos. Entonces, pues, ya estaré invitándolos a través de mis redes sociales. Ahí sí me pueden seguir en Facebook o en Instagram. Vamos a estar publicando porque va a ser hasta, yo creo que a mediados de julio, agosto. Ah, perfecto. Bueno, ahí ya estaremos también pendientes. Futuros proyectos, proyectos que también tenía pendientes, también de teatro y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también te estaré haciendo publicidad en mis videos, no te preocupes, así que... Está bien. Gracias. Pues, gracias, chicos. No se les olvide darle like al video o dislike si no les gustó, pero yo creo que va a ser muchos likes. Y compártanlo, sobre todo, compártanlo para que conozcan la carta. Sí, compártan. Compártan, compártan, compártan. Ya se los pidieron, chicos. ¿Qué más quieren? Este, pues, bueno, Gaby, otra vez más, otras gracias. Y, pues, también te mando un abrazo, aunque se adapte a la distancia. Y, pues, bueno, chicos. Igual, igual, abrazo. Bye. Queremos a vernos pronto. Sí, hay que vernos pronto también. Igual, bueno, en otro video también nos vemos, ¿no? No sabemos, pero bueno. Ok, aquí estamos conectados virtualmente mientras. Exactamente, perfecto, pues. Bonita noche. Nos vemos. Bye, bye. Bonitos días, noches y lo que sea. Bye. No, 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 no.